Se suena volviendo prima, como para la pincelera, con vicio estreno y marina, no son dinero ni paga. No hay cosas hay en el mundo, que le das a perder la calma, el lobo de un caballo, y las santas de una dama. Al lobo de un montaño, vamos a ver a mi rechera. Aunque me siento muy gallo, me pierdo en unas cadenas, a un cubato nunca le fallo, a una dama lo que quieras. Cuando me muera quisiera, tengo mi cuargo rara, el bus que leo una montura, y me gustara una lava. Así, ya después de muerto, el cielo mi alma me clama, estar entre mis domicilios. Al lobo de un buen caballo, y las santas de una dama, que tiene promesa, que se escuche bonito. Al lobo de un buen caballo, va a poder, a mi rechera. Aunque me siento muy gallo, me pierdo en unas cadenas, a un cubato nunca le fallo, a una dama lo que quieras. Cuando me muera quisiera, tengo mi cuargo rara, el bus que leo una montura, y me gustara una lava. Así, ya después de muerto, el cielo mi alma me clama, estar entre mis domicilios. Por eso le regalas. Cuando me muero de un buen caballo, y las santas de una dama. Vamos a seguir oyendo a mis amigos.